Ringo, rango, rango, ringo porque mañana es domingo y este sábado en aplauso pasaremos un buen rato Os divertiréis con la página infantil Os divertiréis, os divertiréis Vamos a ver, ¿cómo se llama este programa? ¡Aplausos! ¿Y cómo se llama la página? ¡La página infantil! ¿Le ponemos un poquito de sal y un poquito de alegría a la página? ¡A ver! ¡Sí! Más fuerte, otra vez, a ver Muy bien, hola peques, estáis en casa, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Ana ¿Y cómo me llamo yo? Enrique Estamos aquí porque vamos a presentaros la página infantil Y esta semana van a estar cinco muchachos, cinco niños que todos conocéis ¿Qué se llaman, a ver Ana? Pues uno se llama Tino, otro se llama Yolanda, otro David y otra Gemma Pero falta uno, uno que es nuevo que se llama... Frank ¿Y cómo se llaman ellos? ¡Parchís! A ver, más fuerte, una, dos y tres ¡Parchís! Un fuerte aplauso para Parchís, venga